¡Hola amigos! Soy Karin Ney Iver, cantante de temas de anime y cultura pop. He tenido desde hace mucho tiempo el interés en judío y en aprender a jugar, así que decidí iniciar un videoblog en donde voy a compartir mis experiencias para dominar este juego de cartas para niños que no lo juegan niños. Ahora, empecemos con un poco de historia. El juego llegó al Perú alrededor del año 2001, de la mano con la serie animada. Ahí, las cartas tenían un modo de juego bastante extraño. Por ejemplo, la carta del castillo de ilusiones oscuras, al caer la noche, ganaba puntos. ¿Que un deck ganara poderes por jugarse la luz del día y otro por jugarse en la noche? ¡Wow! Sería muy interesante que adaptaran la mecánica en el juego hoy en día. Yogi logró fusionar una carta de hechizo con un monstruo, cosa que hasta ahora no es posible en ninguna mecánica del juego. Mientras que en el juego físico no existían los arquetipos, si en una batalla de lucha, de cuál criatura era más poderosa frente a otra, había cuatro barajas de inicio o starter deck. Por cierto, los starter solo fueron para TSG y no en OCG. Las barajas de los personajes principales del anime eran Yogi, Kaiba, Joy y Pegasus. Siendo la principal de estas, las criaturas insignias de cada uno. Yogi con el clásico mago oscuro. Kaiba con el blue eye. Joy con el red eye. Y aparte, una carta de polimerización. Pegasus traía a Renin Kishen, o despojo, que era muy innovador para su época. Con cero de ataque y cero de defensa, poseyendo un defecto único, el cual era tomar el control de un monstruo oponente. De hecho, el deck de Yogi y Kaiba no tenían gran soporte para sus monstruos. Y casi todos eran, creo, puestos al azar. Joy era el único mazo que traía polimerización. Y es más, es el único que podías hacer una fusión, que era el dragón milenario. El deck de Kaiba fue el único que trajo una carta de soporte. O mejor dicho, dos cartas de soporte. Para su carta insignia de blue eye. Que eran el Lord of Bees y la flauta, que invoca a los dragones. Para su época era bastante de que con este monstruo podías invocar a dos dragones. Y el Lord of Bees protegía a tus cartas. La palabra arquetipo no existía en el inicio del juego. De hecho, el único semiarquetipo era el de Pegasus. Que tenía un segmento dentro de su propio deck. Incluía las cartas zoom, como con boca y cráneo. Blue Eye, la sirena Toon, etc. No eran fáciles de llevar a la mano, pero básicamente eran muy versátiles para hacer combos. Una counter wrap, un magic drummer y el clásico tifón. Dejemos la historia hasta ahí por este video. Ahora vamos con la lección uno. Gracias. 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 Gracias.